Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Conmigo van a ir esta vez el copiloto Arnaldo Iglesias, así como Andrés Oriondo y su esposa Silvia. ¿Sabes quiénes son? Sí, los he visto en nuestras reuniones, pero realmente no tengo muchos datos sobre ellos. Él es empresario y ella dirigente del grupo Mujeres Antirrepresión, pero después de mí, con un minuto de diferencia, despegarán dos esnas 337, idénticos al mío. Veremos si el gobierno cubano no solo ladra, sino que se atreve también a morder. Otra vez la mirada de Basulto parece querer taladrar a René González. Sus ojos tienen un brillo de malicia que no pasa inadvertido para la gente de la seguridad cubana. Tú eres muy amigo de Rocky. ¿Qué puedes decirme sobre lo que hizo? Que fue una bajeza. Sí, eso lo sé. Sobre todo a mí me traicionó en lo más hondo. Hice mucho por él, por su boda con Ana Margarita. También a mí me traicionó profundamente. Le di mi amistad sincera y mira cómo me pagó. Pero si usted tiene buena memoria, recordará que desde hace tiempo estoy en desacuerdo con él. Públicamente lo desenmascaré sobre muchas cosas que hizo mal, a mi parecer. Últimamente ya no lo consideraba mi amigo, señor Basulto. Y él tampoco me tenía por tal. Es cierto, pero lo que nos pasó con Rocky es una escuela. En lo adelante hay que analizar mejor a la persona que le brindamos nuestra confianza. ¿No crees? Así lo creo. Me dijo que al minuto de usted despegar, despegarán dos cenas más. ¿Quiénes pilotearán esos aviones? En el primero viajarán Carlos Costa y Pablo Morales. Y en el segundo, Mario de la Peña y Armando Alejandre. Los escogí a ellos porque son de toda mi confianza. Esos sí que están probados. Y ahora me voy a organizar todo. A la una en punto, parto rumbo a Cuba. Tengo que enviar urgente esta información para el centro principal en La Habana. Ellos tienen que saber que José Basulto pretende nuevamente violar el espacio aéreo cubano. Se inclina sobre el teclado de su computadora y comienza a escribir. En su rostro se nota la ansiedad que lo embarga en este momento. Basulto irá en su avión acompañado de tres personas. Un minuto después, despegarán dos cenas más. Cada uno de los aparatos irá con un piloto y un copiloto. Uno de los aviones ha recibido el nombre de Habana DC, lo que significa después de Castro. Y fue donado por el cantante Willy Chirino a la organización Hermanos al Rescate. El otro avión recibe el nombre de Spirit of Miami. Y los tres pretenden invadir nuevamente el espacio aéreo cubano. Bien, ahora enviar urgente la información. Esto tiene que saberlo el centro principal antes de la una de la tarde. No hay miedo, ¿verdad? La pregunta de Basulto no va dirigida en particular a ninguna de las tres personas que lo acompañan. Pero todos se sienten aludidos. Aún así, ninguno de ellos se decide a contestar. La atención de todos está puesta en el radar del aparato que ya comienza a dar los primeros síntomas de cercanía a tierra. Miren, son las 2 y 39 minutos y ya cruzamos el paralelo 24. Es hora de comunicarnos con la Torre de Control de Cuba. Dicho esto, José Basulto se inclina hacia el aparato de radio y lo activa. Antes de comunicarse con la Torre, mira hacia los que lo acompañan y les dirige una sonrisa burlona como indicándoles que se sabe dueño de la situación. Solo entonces... Buenas tardes, Centro Habana. Aquí en noviembre 2506, cruzando el paralelo 24. Hoy nuestra área de operaciones será la región norte de La Habana. Reciba el saludo cordial de los hermanos al rescate y de su presidente José Basulto, quien les habla. Le informamos que el espacio aéreo al norte de la ciudad de La Habana está activado. Y que cualquier incursión por debajo del paralelo 24 está sujeto a riesgos. Y yo le informo que como cubanos libres que somos, tenemos el derecho a estar aquí. Como pueden ver, les he colgado porque no quiero comunicación con ellos. Solo les quería demostrar que no nos atemorizan las amenazas. Ya verán que no les queda otro remedio que aguantar esta nueva derrota. Faltan tres minutos para las tres de la tarde, cuando los aviones de hermanos al rescate aparecen en la pantalla de los radares de la defensa antiaérea de Cuba bajo la forma de tres puntos negros. En el mismo instante, un cazabombardero MiG-29 UB Fulcrum despega de la base militar de San Antonio de los Baños. En su interior van dos hermanos gemelos. Los tenientes coroneles Lorenzo y Francisco Pérez Pérez. Ambos veteranos de la guerra de Angola y con más de mil horas de vuelo cada uno en este tipo de aeronaves. Unos minutos después, despega un MiG-23 pilotado por el mayor Emilio Palacios de 35 años. Ambos aparatos se dirigen a interceptar los aviones de hermanos al rescate. ¿Vieron eso que pasó por allí? Era un cazabombardero cubano. Pero no se asusten, siempre hacen lo mismo. Verán que no tienen el valor de disparar. Ya lo verán. Actuaron como Basulto, Paquito Díaz, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, René Misael Montano, Controlador, Fernando Conde. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Tú eres mi hijo, si llegas a la hora más pura. Gracias. 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 Gracias.